Los periodistas, porque también hay que hablar de quien así lo hizo, el montaje de Florán Cacés es previo, es cuando él era director de la Agencia Federal de Investigación, el invento de supuestamente bandas de secuestro, la denuncia que hicieron periodistas en aquel entonces, las amenazas de García Luna contra estos periodistas, por ese montaje en donde también participó un conocido conductor, así es, son previas a que Calderón lo nombre como secretario de Seguridad. Entonces, ahora resulta que es una víctima. Calderón sabía. Y no puede él ahora decir que no sabía nada, porque además hay declaraciones de él diciendo yo me haré responsable si resulta culpable. Y entonces cargan ayer un montón de exfuncionarios diciendo que García Luna es inocente.